Hola a todos. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel crónica y no contagiosa que afecta a un 2-3% de la población mundial. Se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas rosadas, rojizas, cubiertas de escamas blancas nacaradas. Esas lesiones cutáneas de tamaño y espesor variable pueden picar o doler, especialmente si se agrietan. Suelen aparecer en codos, rodillas, cuero cabelludo y parte baja de la espalda, aunque pueden afectar a cualquier zona del cuerpo, incluidas uñas, axilas e ingles. Las personas con artritis psoriasica experimentan dolor, calor y enrojecimiento en las articulaciones, junto con dificultad para moverlas. En etapas avanzadas pueden aparecer deformidades. También pueden presentar dedos inflamados en forma de salchicha y dolor de espalda, especialmente por la noche o por la mañana, que mejora con el ejercicio. Aunque se desconoce la causa exacta de esta afección, se cree que existe una predisposición genética que aumenta el riesgo de desarrollarla. Esta susceptibilidad hace que el sistema inmunitario esté más alterado y se dirija hacia la piel, lo que acelera el crecimiento de las células cutáneas y provoca las lesiones típicas de la psoriasis. Además, existen factores ambientales que pueden desencadenar un brote o empeorar la enfermedad. Algunos de ellos son infecciones bacterianas o víricas, lesiones cutáneas como cortes, quemaduras o picaduras de insectos, el consumo de algunos medicamentos o situaciones de estrés. Existen diferentes tipos de psoriasis, cada uno con características particulares. En placas, es el tipo más común y se caracteriza por lesiones rojizas con escamas blancas nacaradas. Inversa, se localiza en los pliegues cutáneos del cuerpo como axilas, ingles, debajo de los pechos o entre las nalgas. En cotas, las lesiones son muy pequeñas y se distribuyen de forma irregular por todo el cuerpo. Es más frecuente en niños y jóvenes, especialmente después de una infección de garganta. Eritrodérmica, el enrojecimiento es muy intenso y cubre casi toda la piel. Es poco frecuente, pero puede ser grave y requerir hospitalización. Pustulosa, se caracteriza por la aparición de pústulas, granos de pus no infecciosos sobre las placas. Es poco común y en casos generalizados también puede ser grave. Existen diversas opciones para tratar esta afección, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Sin tratamiento, ventajas, no requiere esfuerzo ni tiene costo. Desventajas, la psoriasis puede empeorar o mantenerse causando picor, dolor y malestar emocional. No se recomienda para casos severos. Tratamientos complementarios y alternativos. Ejemplos, aceites de pescado, cremas hidratantes, baños de sal, luz solar. Ventajas, generalmente accesibles y con pocos efectos secundarios. Desventajas, la efectividad varía y algunos, como la luz solar, pueden tener riesgos para personas con ciertas condiciones. Tratamientos tópicos. Ejemplos, cremas, lociones y champús que se aplican directamente sobre la piel. Ventajas, ideales para psoriasis localizada, fáciles de aplicar y con buen perfil de seguridad. Desventajas, menos prácticos si la psoriasis cubre mucha piel. Pueden ser costosos y algunos no son seguros para mujeres embarazadas o en lactancia. Fototerapia. Descripción, uso de luz ultravioleta para tratar la psoriasis. Ventajas, eficaz para muchos. Puede ser una buena opción si los tratamientos tópicos no funcionan. Desventajas, requiere visitas regulares a la clínica y algunos pueden tener efectos secundarios como irritación de la piel y sensibilidad al sol. Tratamientos sistémicos. Descripción, medicamentos orales o inyectables que actúan en todo el cuerpo. Ventajas, eficaces para psoriasis moderada a severa. Desventajas, posibles efectos secundarios. Algunos no son seguros para mujeres embarazadas o en lactancia. Tratamientos biológicos. Descripción, medicamentos inyectables o intravenosos que se dirigen a proteínas específicas del sistema inmunitario. Ventajas, muy eficaces para psoriasis moderada a severa. Desventajas, costosos, pueden tener efectos secundarios y algunos no son seguros para personas con ciertas condiciones médicas. Consultar con el dermatólogo. El especialista determinará el tratamiento más adecuado según tu tipo de psoriasis, gravedad y otras características individuales. Seguir las indicaciones del tratamiento. La adherencia al mismo es crucial para su efectividad. Hábitos saludables. Mantener una dieta saludable. Reducir el consumo de carne y grasas animales. Aumentar el de pescado azul, ácidos grasos omega 3. Mantener un peso adecuado. Evitar el alcohol y el tabaco y controlar el estrés pueden ayudar a controlar la psoriasis. Unos adecuados hábitos de higiene ayudan a prevenir infecciones que podrían favorecer la aparición de nuevas lesiones, aumentan la efectividad de los tratamientos tópicos y mejoran la calidad de la piel. En este sentido, se aconseja usar el producto recomendado por el especialista, asegurándote de que su pH esté entre 4 y 4,5. Informarse sobre la correcta aplicación de los tratamientos tópicos para maximizar su efectividad y evitar posibles efectos secundarios. Evitar los jabones agresivos y los utensilios como esponjas o manoplas que pueden irritar la piel. Mantener la piel bien hidratada con lociones que la suavicen y aumenten su elasticidad, evitando la sequedad que puede causar picor, irritación y empeorar la psoriasis. No aplicar colonias ni perfumes sobre la piel. Nada más por hoy. Tan solo quiero recordar que este vídeo, como todos los de este canal, tiene fines informativos y no debe sustituir el consejo médico profesional. Que vaya muy bien. Muchas gracias.